Durante la última semana se han presentado varios casos de feminicidio a nivel nacional, sumado a ello también el aumento de casos de maltrato hacia la mujer, por ello se realizará una cruzada a nivel nacional. En Sonson, para reflexionar sobre esta situación de aumento de la violencia en contra de las mujeres, se realizó un conversatorio con diferentes entidades en el recinto del Consejo Municipal. Es así como el día de hoy está reunido el sector protección, el sector justicia, también hay diferentes personas de la comunidad y de la Mesa de Mujeres. Lo que queremos hacer en el día de hoy es una reflexión acerca de cómo estamos atendiendo a las mujeres que son víctimas de violencia de género. Por eso estamos acá con la Comisaría, Personería, SIJIN, la Policía Nacional, la ESA Hospital San Juan de Dios y la Mesa de Mujeres en el recinto del Consejo, porque el Consejo también tiene una comisión que se encarga de estudiar los casos de violencia. No dejar pasar esta fecha en la cual hemos visto que hay muchas mujeres que han asesinado en Colombia y en Antioquia, entonces surgió la idea que nos reuniéramos en el recinto del Consejo con la Comisión de Mujeres del Consejo Municipal, con la Mesa de Mujeres y las autoridades que tiene que ver con la atención de las mujeres del municipio de Sonson. Entonces hoy estamos reunidos, gratamente, muy contentos de que hayan venido a este llamado de la Mesa de Mujeres del Consejo Municipal y que hoy estemos hablando de rutas, hablando de qué se hace desde cada una de las dependencias y cómo las mujeres de Sonson pueden llegar a esas dependencias y saber que ahí van a encontrar una ayuda para sus problemas, para sus dificultades y sobre todo para sus maltratos. Hasta la fecha en Colombia, 104 mujeres han sido asesinadas a mano de sus compañeros sentimentales, lo que refleja que en la mayoría de los casos el agresor convive todo el tiempo con las mujeres. Dentro de esta pandemia y de la medida de confinamiento preventivo, pues se ha visto un incremento en los casos de violencia contra la mujer y desafortunadamente ha llegado hasta el punto de varias mujeres asesinadas en el contexto del país. Es coordinar esfuerzos en la parte de prevención y atención de los casos de violencia intrafamiliar. Es un llamado que hace la Presidenta del Consejo para que tengamos la posibilidad de prevenir todas estas acciones de violencia contra las mujeres, las niñas y que tengamos pues como esa conciencia de tener una visión humana de respeto por los derechos de las mujeres y protección hacia estas personas. Por parte de las autoridades municipales se ha establecido una ruta de atención a las mujeres víctimas de violencia en Sonzón. Yo pienso que en la ruta de atención se están haciendo esfuerzos muy grandes, pero yo veo grandes limitaciones en la parte del seguimiento, por parte nuestra y por parte de las otras entidades. No es solo formular una denuncia, encarcelar a una persona, sino que se va a hacer con esa persona que es el victimario y las víctimas. En lo que ha ocurrido de esta pandemia, estos tres meses, se han presentado más o menos 24 casos. Yo como coordinadora de la Mesa de Mujeres y representante de la ruta de atención, hago un llamado para que por favor denunciemos, porque es verdad que se presentan casos donde las personas no denuncian debido al miedo, a la intimidación, al qué dirán, de pronto al no trato oportuno de los funcionarios. El llamado de hoy es a denunciar.